San Pancho Noticias La noche de este sábado 26 de diciembre, vecinos de conocido bar ubicado en la calle Hidalgo en el centro de San Francisco del Rincón, reportaron a las autoridades el ingreso constante de decenas de personas al establecimiento que se encontraba laborando a puerta cerrada. Elementos de protección civil y fiscalización, llegaron más tarde, y no se les permitió el acceso, y se fueron. Así lo reportaron los vecinos quienes enviaron evidencia y mostraron su inconformidad. La dirección de fiscalización que encabeza Diego Horta, ha sido señalada en varias ocasiones por acciones de este tipo, en las cuales beneficia a algunos establecimientos. Escribe en los comentarios qué opinas. Y como se ve, ya ingresaron. Todos para adentro del bar. Hola, yo me marqué. Buenas noches, disculpa. Yo marqué para ver. Lo que pasa es que sí, hace ratito, hasta mi mamá me dijo que salió un muchacho sangrando de la nariz de aquí. Y ahorita llegue y llegue gente. Hay más de 100 personas. Ahorita vamos a cerrar un establecimiento. Es que ayer, tan solo, a la 1 de la mañana. Y no creo que sea justo a la 1 de la mañana. No me molesta, pero cierren a la hora. Sí, no, no se preocupó. Ahorita vamos a tener ese reporte. Sí. Gracias por el reporte. Ándale, gracias. Pues ya está, protección civil. No entraron adentro, no checaron nada. Que ahí está toda la gente de todos estos carros. Así es. Llegaron y nadie. Se va a fiscalización y no entró. Le dieron su buen mordida. Ahí seguieron los gentes. Y ya se fue fiscalización y protección civil. Vamos a hacer avance. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!